Y donde esta el grito de los que andan enamorados Y bien correspondidos compadre Esa va para quienes están bailando con la chica Con la chica de sus sueños Y para las chicas que andan bailando con el hombre de sus sueños También como no En el concepto de las inmortales en vivo esta noche En el concepto de lo que andan bailando con la chica En tu caminar Ven para el fe de ti No me veo por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé No se oye Y todos vienes acá La chica que soñé Hoy estás abrazándome Porque eres la chica que soñé Y donde está el grito de los que andan enamorados Y bien correspondidos compadre Esa va para quienes están bailando con la chica Con la chica de sus sueños Y para las chicas que andan bailando con el hombre de sus sueños También como no En el concepto de las inmortales en vivo esta noche El Monterrey como León dice Hoy no más Llega a vivir en el mar Con las manos en tu caminar ¿Qué cosa? Ven para el fe de ti No me veo por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé No se oye Y todos vienes acá La chica que soñé Hoy estás abrazándome ¿Por qué? Porque eres la chica que soñé Y todos vienes acá